Buen día, buen día, ¿cómo están? Todos, todas y todos. ¿Cómo anda la vida? Me hace acordar a un poema que creo que era de César Perdíguero que decía aquel hombre de enfrente que trajinó sus años corriendo cuatro empleos. Entonces, un día su corazón sencillo y bonachón estalló en una esquina y Dios, amable, servicial, con una gran sonrisa, los recibió en el cielo y le dijo, hey, amigo, ¿qué cuenta de la vida? Y aquel hombre de enfrente que trajinó sus años corriendo cuatro empleos lo miró a los ojos a Dios y le dijo, ¿qué vida? Perdónenme esta digresión poética, pero bueno, la única inteligencia que vale es la inteligencia emocional, esa que brota del corazón, esa que mete fuerza en los conceptos, esa que da vida, esa que ilumina la inteligencia emocional. Ayer asumió Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y, claro, montaron un Joe Wolf mundial porque ellos, los gringos, se ven a sí mismos y a su presidente como el presidente del mundo. El presidente del mundo, ¿no? Subestimando todo lo demás, montando un gran Joe Wolf colmado de esprolicidades. Ahora, cuando uno intenta ver cuáles son las diferencias entre demócratas y republicanos, la verdad, mucho no se entiende. Este Trump brutal, xenófobo, racista, despreciativo, hegemónico, matón, tendió líneas, tendió redes con Corea del Norte, con China, con la misma Rusia. Hizo cosas incomprensibles, como irse del grupo de los 5 más 1 que controlaban la energía nuclear iraní, abriendo la puerta a una posibilidad inmensa de riesgos, sobre todo en materia bélica. Ahora, lo reemplaza este tipo, que es demócrata, los demócratas que tienen más prestigio, que después ganan hasta algún premio Nobel como Obama, esos son los que hacen las guerras, los que tiran las bombas, los que movilizan al ejército norteamericano. Convengamos que en una situación inédita, ¿no? la situación de un Estados Unidos que ha perdido 50, escuchen, 50 millones de puestos de trabajo, que tiene 400.000 muertos por la pandemia, millones de infectados, que subestimó porque Trump hizo un pésimo manejo de la pandemia, subestimó la pandemia, subestimó los controles, subestimó la prevención, a lo Bolsonaro, a lo bestia. Y bueno, llevó a Estados Unidos a esta tragedia que tiene hoy y que nadie imagina cómo vaya a salir. Ahí lo vimos a Biden tomando las primeras medidas. Cualquier desprevenido, si Biden hablara en castellano, diría, ¿es Biden o es Néstor Kirchner? Prometiendo, ni bien asume millones de subsidios por desempleo. Subsidios de 2.000 dólares. 2.000 dólares, ¿no? Que serían unos 32.000 pesos de acá, si no me equivoco. Subsidios de desempleo muy potentes, muy trascendentes. Los mismos que empujaron al mundo al neoliberalismo, hoy tienen que salir del capitalismo financiero para volver al capitalismo keynesiano, ¿no? Bueno, estas son las cosas a las que nos tiene acostumbrado este frágil barco de la humanidad navegando los mares de la historia, ¿no? Hay un tema acá en la Argentina que nos tiene, sobre todo en el frente de todos, ocupados, preocupados, tensos, diputados, metidos en Internet, que es el tema del Partido Justicialista. Miren, yo soy kinerista y decir que uno es kinerista es decir que seguimos a un hombre como Néstor Kirchner que nunca quiso ser presidente del Partido Justicialista. Casi hasta el final. Y miren que lo jorobaron a Néstor. Y no solo no fue presidente del Partido Justicialista, sino que enfrentó al dualismo en varias ocasiones y le ganó ese dualismo pejotero, ese dualismo que le ponía un cepo al peronismo y lo transformaba y lo transformaba en una cáscara vacía, en un partido conservador, en un partido inmovilizado por las tendencias más brutales de la derecha. Bueno, yo no entiendo muy bien esta pelea por el Partido Justicialista, porque no se corresponde con la historia kinerista y porque además no nos asegura nada. Digo, acá el nacionalismo popular revolucionario democrático y feminista de esta época lo expresa claramente el kirchnerismo y el peronismo mucho más que el Partido Justicialista. Aquellos que me dicen yo soy peronista soy de Pejosa. Yo digo, mira, precisamente el Pejosa ha sido la contraindicación más clara en los últimos 20 años, sobre todo en los 90, digo, que no se preste a malas interpretaciones. El menendualismo ha sido claramente la negación del peronismo desde el Partido Justicialista y de allí la negativa de Mistor avanzar con esto. Por eso tengamos cuidado en los debates que nos metemos, en las peleas que nos metemos. Hay una demanda de los gobernadores para que en medio de la tragedia no se lleven adelante la FASO. Visto así de primera parece una demanda atendible. ¿Quién puede pensar en elecciones en candidaturas en medio de semejante tragedia? Digo, eso dejémoslo para otros tiempos. Hay que retomar el espíritu movimentista, hay que abrir la cabeza, hay que integrar a todos los sectores. Yo lamento que en el Instituto Patria hoy haya una tendencia que dice que hay que pactar con los intendentes en contra de los movimientos sociales. es más, si pudieran desaparecer los movimientos sociales que desaparezcan los movimientos sociales que parimos el kirchnerismo porque el kirchnerismo y Néstor Kirchner son una expresión clara y acabada de esa continuidad de la pelea en las calles de los 90. entonces lamento que hoy en nombre de la angurria en nombre de la mezquindad en nombre de la voracidad por los cargos haya un grupo que diga no, hay que pactar es darle todo a los intendentes todas las viviendas a los intendentes todos los programas sociales a los intendentes y vamos a trabajar para que desaparezcan los movimientos sociales lo que van a lograr es que los movimientos sociales construyamos la unidad que no construimos en 20 años y le enseñamos cuantos pares son tres botas ¿no? lo digo con el grado de enojo que me genera la situación muchos movimientos sociales Milagro Sala Fernando Esteche Luis Elías paramos con la cárcel la la pelea de los 90 y la pelea de la mano de Néstor Kirchner contra el modelo neoliberal conservador mientras algunos estaban en la casa o la miraban por TV hoy vemos como algunos discuten posicionamientos discuten cargos sueñan estar en listas y y bueno y ahí estamos ¿no? los compañeros presos los luchadores sociales presos ¿eh? sin que haya voces que se levanten decididamente en nuestra defensa a veces en esta prisión domiciliaria en la que me encuentro recuerdo la voz de Néstor Kirchner que me llama y me dice una noche Luis esto es un golpe oligárquico contra Cristina necesitamos que nos ayudes hablé con Emilio Pérsico te llamo a vos hagan lo que puedan y ahí salimos a las calles y paramos un golpe de estado oligárquico contra contra Cristina por eso es que hoy algunos silencios duelen algunas acciones nos parten al medio la indiferencia de la historia es la que duele que tenga buen día